Aquí ya suturamos la herida del absceso. En esta parte había otro absceso. Está un poco inflamado nada más. Aquí ya no hay nada de puso. El animal ahorita está anestesiado. Ahí se está moviendo la panza. Ahí está. Bueno, es conveniente que el animal se quede con la vía aérea descubierta. Así, jala más el oxígeno, entra más rápido y el animal sale más rápido de la anestesia. Es un absceso, pero pues es un absceso que duele el animal. Casualmente aquí se le paró una mosca, un mosco y le dolió. Entonces, no se iba a dejar hacer nada sin anestesia. En otras ocasiones hay perros que se dejan limpiar un absceso sin anestesia, sin tranquilizante. No es el caso. Este animal ocupó anestesia, anestesia general. Y bueno, esto es muy importante, dejar abierto esto. Aquí le ponen, por ejemplo, esta es una jeringa sin la aguja. Y ya el animal respira mejor y ahorita va a salir de la anestesia. Por ejemplo, picoinante podemos... Picoinante... Y ya el animal, aquí la van a ir a admitted a los perros. Ya está pero la verdad que una cosa que la va esporta, O sea, no hay�무너무 angustia. Y ya está, no hay un animal. Ya está, no hay un animal... Y ya está, no hay un animal que va a existir Ya está, no hay ningún animal que va a necesitar. Ya está, no hay un animal que va a salir de la Gracias por ver el video.